Música Ustedes nos cuestionan a nosotros a muchos de nosotros congresistas porque acompañamos la paz nosotros acompañamos la paz, no acompañamos a la paz, al señor Juan Manuel Santos lo impuso el uribismo en este país con todas las trapizondas históricamente ha cometido el uribismo para mantenerse en el poder y llenar de miseria y de tragedia a nuestro pueblo el uribismo es muy incisivo a la hora de calificar, yo sí estoy esperando que el presidente Álvaro Uribe Vélez confiese por qué compraron las elecciones o por qué compraron la reelección de Álvaro Uribe Vélez en el año 2006 dentro del año 2002 y 2008 fueron asesorados más de 8000 líderes sociales en este país y hoy el gobierno y Álvaro Uribe Vélez no responden ¿dónde están los responsables de esto? Yo no puedo aceptar el irrespeto del senador Alexander López su manera so es de tratar al al partido centro democrático y a los colombianos que nosotros representamos yo le correspondo senador Alexander López al que le gusta la barbarie es a usted que es el que terminó amnistiando criminales, guerrilleros, asesinos y narcotraficantes que hoy estemos sentados los congresistas de Colombia al lado de asesinos es culpa suya no del centro democrático el centro democrático no ha sido sino la bandera de respeto por la institucionalidad y la defensa y la defensa de las buenas costumbres ¿Ustedes son los buenos? no tiene derecho a tratar este partido como lo está tratando senador Alexander López yo le exijo respeto y anuncio que presentaré una queja disciplinaria en contra suya porque no vamos a aceptar el irrespeto de nuestro partido ni de los colombianos que nosotros representamos ¿cuál balbarie del centro democrático? senador Alexander López durante el periodo de gobierno del presidente Uribe se redujo en un 70% el homicidio se redujo en un 46% el homicidio en un 70% el terrorismo y en más del 90% los asesinatos a líderes sindicales y a todos los colombianos que asesinaban ¿Usted no tiene derecho a irrespetar a los colombianos que nosotros representamos? ni mucho menos tiene derecho a faltarnos al respeto en esta comisión no senador Alexander López usted podrá militar en las ideas que le correspondan y defender criminales pero no nos achaque sus crímenes a nosotros nos respeta senador Alexander López somos una fuerza política construida por la fuerza y la tenacidad del presidente Uribe con todo el respeto por la ciudadanía y las instituciones nosotros no hemos cometido crímenes y nuestra única arma ha sido nuestra voz no senador Alexander López en la política el respeto es lo primero si senador Pinto usted como presidente de la comisión ante estas palabras de la vicepresidenta de la misma comisión pues tiene que tomar una decisión porque le dice eso es Alexander López pero ella eso es con nosotros entonces ya ya lo amenazó con con sanciones de tipo disciplinario por expresar sus opiniones a mí me parece que usted tiene que tomar algún tipo de conducción que permita nuestros derechos no le tengo miedo a a las amenazas que ha lanzado la senadora Paloma yo creo que me amenacen de frente y no por la espalda si si me ha amenazado que por ejercer mi derecho constitucional que tengo como senador de la república quiero saber si esa es la postura de la mesa directiva mera están acostumbrados los del centro democrático y especialmente Uribe a amenazar personalmente yo he sido amenazado de manera directa por Álvaro Uribe él me ha mandado inclusive a capturar está aprobado y en su gobierno fue víctima no solamente de chutadas sino también de un plan para asesinar quiero ser muy claro que aquí no ha habido ninguna amenaza porque amenazar senador Alexander López y usted lo sabe muy bien es otra cosa que presentar los legítimos derechos que uno tiene para ejercer como congresista el congreso tiene una comisión de ética y la ley quinta exige respeto por los miembros que integramos este congreso respeto que usted no está cumpliendo cuando señala mi partido de bárbaro y de amante de la guerra y de todos los calificativos si yo me refiriera así seguramente al pueblo democrático usted haría lo propio entonces no no trate de decir que aquí lo están amenazando porque aquí nunca ha habido amenazas ni es mi estilo utilizar amenazas contra nadie ejercer los derechos que se tienen jamás será una amenaza y no trate de decírselo a los colombianos así segundo usted me pregunta cuál es la diferencia entre Gustavo Petro y Eber Bustamante no sé eso tendría que preguntárselos a ellos que fueron los que estuvieron en la organización criminal yo no hice parte de ella ahora que usted esté sentado con quien está confesando que mandó a asesinar a Álvaro Gómez él dice yo no sé no creo que haya sido cierto o si lo hizo lo hizo como grupo paramilitar actuando en contubernio con el cartel de Cali el que esté sentado aquí es culpa suya y no mía porque yo voté por el no senador Alexander López y que hoy estemos sentados con un asesino confeso como lo estamos sabiendo pues evidentemente no me lo puede atribuir a mí sino a su propio voto y a su acompañamiento al proceso y al de los que los apoyan a ustedes hoy también no a los otros no los otros votos no rechace los otros votos de sus compañeros por favor guardemos la composición vimos que votaron por la voz la palabra en el momento que les corresponda no presidente disculpa escúsenme pero pero bueno yo sé que cada uno tiene y pues guardan para el momento yo ahorita si quiere vuelvo y les doy el uso de la palabra y volvemos y comenzamos y expresan pero dejemos que termine quien esté en el uso de la palabra que pena que se nos diga pero eso es lo único que yo puedo hacer desde desde la presidencia es tratar de ordenar el debate para que podamos escuchar todos continúe con el uso de la palabra senadora Paloma Valencia gracias presidente y también quiero dejar muy claro lo siguiente este partido no ha sido cómplice ni de narcotraficantes ni de guerrilleros ni de paramilitares sobre los cuales no encontramos ninguna diferencia los que han justificado la política por razones ideológicas son otros para nosotros son todos criminales que deben ir a la cárcel y pagar por sus crímenes esa ha sido nuestra postura frente a los paramilitares frente a los guerrilleros frente a los narcotraficantes no creemos en que a Colombia le sirva que haya diferenciaciones en los crímenes y que se trata de decir que las inspiraciones benévolas de los crímenes cambian la condición de víctima o la condición de crimen que tienen esos comportamientos en eso sí quiero ser categórica porque para nosotros todos los criminales son criminales y lo que merecen es cárcel y yo quiero dejar muy claro también senador Alexander López que yo no solamente protesto por mi partido en nombre propio lo hago por los miles de colombianos que representamos y que no puede no puedo aceptar que un congresista haga una acusación genérica sobre un partido si usted tiene pruebas de los crímenes que comete el centro democrático presente en las instancias judiciales porque nada que le guste más a la izquierda que judicializar la política hágalo estamos listos para defendernos pero usted no puede seguir utilizando el nombre del partido para enlodar a todos los ciudadanos que son más de 700 mil militantes todos los congresistas todos los diputados los concejales los alcaldes los gobernadores que tiene este partido senador Alexander López en nombre de ellos le pido respeto porque si usted tiene un minuto más senadora Paloma continúe con eso la palabra entonces invito al senador Alexander López a que se dé cuenta que él no puede andar portebajeando un partido como generalización de todos los ciudadanos que componemos este partido si usted tiene una queja puntual una denuncia puntual hágala pero no puede seguir estigmatizando un partido político entre otras senador Alexander López y no a título de amenaza la discriminación por razones políticas está consagrada en el código penal y esto no es una amenaza esto es una realidad concreta no le siga diciendo a la gente que lo amenazo porque pensarán que lo amenacé desde cuando decir que uno presenta y ejerce los derechos que tiene es amenaza es que esto si ya es el colmo aquí el secuestro es retención y utilizar los mecanismos legales que uno tiene como ciudadano entonces es amenaza no senador Alexander López no 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 no